La tiene Dele Alli, Eric Lamela, Dembélé, Kieran Trippier, muy bien cortado el juego ahora, y ahora que hacen, ya tienen la pelota que nos quima, hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso. Y así le devuelven la mocha al contrato. Es brillante ver esta expresión de júbilo, de la alegría que genera un título conseguido con muchísimo esfuerzo también, no hay que olvidar nunca que la Fortuna es una excelente compañera para aquel que se esfuerza, se entrena y prepara con intensidad los grandes compromisos. La Fortuna suele acompañar a aquellos que más esfuerzo dejan también hasta fuera de la cancha, y es una que hoy están abrazando gracias al título que han conseguido. Bueno, yo creo que estos dos equipos que han llegado a esta final, lo tenían muy merecido por lo que habían hecho, por lo que habían trabajado, como bien decís vos. Lo que pasa es que en estas finales siempre tiene que salir un ganador. Puede ser que haya hecho mejor las cosas o no, pero ¿quién le quita lo bailado ahora? ¿Cómo lo están festejando? Mario, habiendo vivido el festejo de un título mundial, ¿qué es lo que más se guarda de los momentos de alegría que te da el conocer que ya tenés un título bajo el brazo? Mira, eso es muy lindo para el jugador, porque dentro de todo eso ha habido un sacrificio de estar lejos de la familia, no compartir un momento lindo con tus amigos, yo qué sé. La vida normal de cada día se te interrumpe por un espacio bastante largo, pero siempre y cuando vos a eso le aportes tu profesionalidad, del comportamiento... Nunca recibí tus disculpas, Alex. Mira, sobre la temporada anterior, todo se descontroló. Si pudiera volver atrás... Mira, solo quiero decir que... lo siento. Creo que te juzgué muy pronto, Alex. Ah, somos todos amigos de nuevo. ¿Sushi? Espera, ¿tienen sushi en Japón? ¿Para qué pierdo mi tiempo contigo? No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.